Es una posibilidad, es una posibilidad. Le dijeron a Florencia que vieron a un grupo de personas dentro de una camioneta, estuvieron estacionadas todas las tardes, gente que no se conocía en el barrio, gente que nadie sabe quién es. Una posibilidad. Ellos metieron la droga en tu departamento, es obvio. No, mi amor, no lo sabemos, es una pista, no es una prueba. Pero una pista que nos puede llevar a descubrir algo, Javier, es una excelente noticia. Le dije a la Florencia que no quería que se metiera en esto. Sí, por supuesto, no te preocupes, yo la voy a cuidar. Quiero que la cuides, que haga su vida de siempre, que estudie. Así va a ser. Que no se meta. Así va a ser, mi amor. Y no quiero que tú tampoco te metas en esta cuestión, ¿vale? Tranquilo, yo me sé cuidar sola. Yo sé que tú te sabes cuidar, pero hay gente turbia, hay gente mala. No sé por qué te quieren hacer esto, mi amor. Mi amor, el que se va a hacer cargo de todo esto es Pedro. Él es abogado, sabe el tejimaneje, vamos a confiar en él. Yo no confío en ese hombre, no... Pero, mi amor, él me ayudó, o sea, no solo me ayudó, él quiso ayudarme y lo logró, estoy aquí en mi casa. ¿Qué más? Si tú me lo pides, voy a tener que hacerlo. ¿Ok?